Amo las golondrillas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto, cuando la primavera en el aire decide, la derrota del frío. Me traen de los cielos remotos de la tierra, la nostalgia del espacio, y el ansia de infinito, con que mi sangre viene venciéndola a la muerte, y afirmando la vida a través de los siglos. Lo dejamos con la música de Darío, ¿puede ser? Amo las golondrillas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Amo las golondrillas, porque en el reflejo siempre estás conmigo. Amo las golondrillas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Amo las golondrillas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Amo las golondrillas, porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que digo, todo lo que digo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce alma Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendiendo mis sentidos a todos los rincones Mi pensamiento te amo Con la vida interna, con el de María Se muestra el amor que ahora me habla Con todo el río de mi ser que mató Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá el mundo terminara en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo hablar de lo mejor de ti Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendiendo mis sentidos a todos los rincones De mi pensamiento te amo Con la vida interna, con la vida interna, con la vida interna Bueno, muchas gracias Nos encontraremos si Dios quiere más tarde Si tiene ganas de venir un rato Vamos a hacerle un poquito de compañía musical Van a ver también un poquito de arte Así que, muy amables a todos Que tengan una hermosa tarde Y mucho gusto en conocerlos Permiso Gracias